El travieso cada vez que me ve se va corriendo, he venido varias veces aquí a South South y él sale por otro lado, pero ya yo conozco todos los carros de él y toda la cosa y hoy lo tengo que pillar. Guagua nueva, está en el billete. Héctor travieso, ¿cómo está? Oye, usted es de Relentless Pursuit of Perfection, como dice la cosa aquella, hermano, ¿ok? Échame la cámara un poco para allá que me da un reflejo brutal. Es que es perseverante esto. No, ya lo veo, ya lo veo. Vengo a hacer el programa Leo, aquí no tengo tiempo. Sí, no, pues saca tiempo porque ya yo he venido varias veces a entrevistarte y tú no, tú te vas, saluda, te ríes, pero estiras besos y todo, pero da un tiempito aquí en Leito. No, no, primero que nada un cariño para toda la gente allá en Telemundo, un abrazo allá, un canal donde tuve una época preciosa. ¿Y el Cobo? Cobo está bien. ¿No te dice que quiere regresar? Cobo es una persona también incansable. Él en algún momento dado, pues yo me imagino que regresará, querrá regresar a la televisión y lo hará y tiene derecho porque dejó una estela de gloria, de éxito. ¿Qué te pareció que Guapa después pusiera un programa similar con la gente que trabaja con Cobo? Yo, a mí me sorprendió muchísimo Guapa en ese sentido. Mira, primera vez que me hacen una pregunta como esa, porque Guapa me confundió a mí. Me confunde en el sentido de que una vez que la Comay se va del aire, que ya la Comay no está más, yo pensé que Guapa bajaría con un programa de comedia o un programa de juegos, de participación, de entrevista. Mira, ahí está Luisito Vigoró, que es un experto en eso, Tamarcano, que es un experto en eso, Gilles Santini, podrían haber producido un buen programa de comedia. Mira, Road to Idol Puerto Rico, que se hicieran las audiciones en vivo allí. Eso le hubiera dado buen rating al canal y le hubieran brindado, digo yo, esta es mi opinión, muy humilde y muy respetuosa, muy respetuosa, le hubieran brindado al canal y al pueblo, pues una televisión libre de chisme. La demanda, ¿te preocupan? Porque hay varios pleitos todavía pendientes, por ejemplo el del Samaritano. No, es Samaritano, Samaritano, yo no sé por qué se ponen esas cosas, porque Samaritano es una figura que sale en la televisión diciendo que habló con el niño Lorenzo y toda esa serie de cosas, yo quisiera que alguien me dejara ver el video o el audio de la conversación que él tuvo con el niño Lorenzo. Lo de Guapa yo en realidad no me gusta hablar de eso, porque primero eso es una cosa que está en manos de los abogados, pero esto es serio. Yo considero que es, me duele, me duele en el alma, y considero que es injusto. Es injusto porque Cobo Santa Rosa le presentó una renuncia a Joe Ramos el día 7 de enero, donde le pedía que por favor que se le aceptara, que ya él quería retirarse, dejar, salirse, ¿no?, del camino de Guapa Televisión, y, bendito, y Guapa demanda, le paga a Cobo así de esa forma, demandándolo. Por eso es que yo no entiendo por qué Guapa hizo eso. ¿Pero no tiene sentido, Héctor, porque Guapa nos votó? Este, sí, sí, sí. Guapa nos votó. Guapa nos votó. Guapa nos votó porque al otro día, el 8, el 8, no se pudo hacer el show, como en muchas ocasiones no se pudo hacer el show. Y al otro día, cuando se fue a entrar a Guapa Televisión, las muchachas que fueron a entrar a la oficina, ya los códigos de acceso de entrada habían sido cambiados ya, ya no pudieron entrar. Ahí no hubo una llamada, ahí no hubo, mira, ustedes van a hacer el show hoy. No, eso no pasó, eso no pasó. Guapa votó a Cobo Santa Rosa. ¿Saliste millonario de Super Exclusivo? No, no salí millonario. Yo soy un hombre, yo soy un hombre trabajador, a mí se me pagaba un salario, yo no ganaba millones de pesos. ¿Pero guardaste? Leo, acuérdate que yo trabajé 14 años en Super Exclusivo, pero que tengo una carrera muy linda de 44 años en televisión. Después de Plaza Las Américas, vas ahí, doblas a Isquiel y está a Telemundo. ¿Cuándo vas para allá? Mira Leo, yo, hay unos rumores ahí de que si yo voy para allá para el programa Dando Candela, eso yo ni lo confirmo, ni lo niego, sino todo lo contrario, ¿ok? Sí, pero vas para allá, yo voy a estar allí. Pues mira, yo lo que voy a hacer, voy a hacer una cosa contigo, este, cuando tú vuelvas a ir al tribunal otra vez allá, a la vista de Casella, yo voy a ir contigo allí para saludar a la gente allí, para darle un abrazo allí a todo el mundo, allí a las muletas y a todas esas cosas, a las sillas de ruedas y a todas esas cosas. Ok, yo voy para allá.